Estamos en calle Los Piamonteses, al norte de la ciudad de Marcos Juárez, con Intendente Abase, porque se va a comenzar con un nuevo programa dentro de lo que es el municipio, y en este caso tiene que ver con iluminación. Tiene que ver con iluminación y forma parte de uno de los temas o de los ejes que nosotros habíamos planteado en el programa de gobierno para este periodo de cuatro años. Entrando ya en los últimos dos años, algunos de los ejes, para que la gente lo recuerde, eran terrenos, 150, y ya hemos puesto a la venta más de 200. Dijimos continuación de lo que es la obra de cloacas, y de 180 cuadras ya llevamos 60. Hablábamos del traslado de lo que es el centro universitario, y se trasladó de Avenida Alem a la calle, a lo que fuera en su momento, la fábrica de motores a explosión de la familia Ranieri Hermanos. Y otro tema fuerte o eje de campaña era oscuridad cero. Bueno, en el día de hoy estamos poniendo en marcha este programa. Tiene que ver con una... ya vos después con las imágenes que seguramente vas a tomar. El vecino va a poder observar que tiene una columna de un diseño distinto. Esto es producto de unos caños que hemos ubicado, que fueron de uso petrolero, que hoy están en desuso, que son de una pared de 5 milímetros, es una pared sumamente interesante. Esto garantiza muchos años donde la corrosión no va a poder llevar a cabo el óxido, el consumo del material. O sea, es un material fuerte. Y como es un caño de 9 metros con 70, la gente va a poder observar que en forma vertical son 7 metros, y después soldado, en forma no de ángulo recto, sino un oblicuo, los 2 metros con 70 restantes. O sea, nosotros de cada caño elaboramos y construimos una columna. Hemos comprado 100 caños. Esto significa la posibilidad de hacer 30 cuadras. Entonces, desde aquí nos vamos a ir al barrio El Panal, donde vamos a estar trabajando en 15 cuadras más, y desde ahí al barrio Sur, y ahí también se van a aplicar 15 cuadras más. O sea, estas 30 cuadras forman el plan inicial de la oscuridad cero. Terminado ese proceso, vamos a comprar nuevamente 100 metros de caño, y así sucesivamente hasta poder cumplimentar entre 400 y 500 caños, que representan aproximadamente unas 150 cuadras de oscuridad cero. Que tanta falta hace en la parte periférica. Así que, bueno, no estamos más que dándole el inicio a lo que propusimos y prometimos en el programa de gobierno, y por el cual la gente respaldó este producto con el voto, y a lo que manifesté en la apertura de sesiones ordinarias, que este año íbamos a empezar con este programa. Hablaba de, en total, 150 cuadras. ¿La mano de obra, la elaboración de las columnas, es todo hecho por personal municipal? Absolutamente, sí, 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 sí. Y esto no impide, en absoluto, que siga en marcha el sistema actual, o anterior, como se le quiera llamar, que es donde la ordenanza permite que el vecino vaya adquiriendo la parte lumínica y el cableado, y el municipio ponía la mano de obra en la columna, la base y el armado. Hoy vamos a poder contar, entonces, con las dos alternativas. La alternativa uno, que es la que acabo de señalar, y la alternativa dos, que es que el municipio comienza con la colocación de columnas y después va a venir con el cableado y la parte lumínica. Pero en este caso, las cuadras que encaran el proyecto son cuadras que encaran el municipio solo, no hace falta del vecino en este caso. En este caso puntual, donde estamos haciendo el lanzamiento, ya los vecinos sí adquirieron lo que es la parte lumínica. Y el municipio viene detrás con el apoyo tradicional que es el de la columna y la mano de obra. En el momento en que nos traslademos a Villa del Panal, ya comienza a funcionar el nuevo sistema, que es el de que el municipio se pone a disposición absolutamente con todo y por etapa. Pero, insisto, no quita de que en algunos sectores, para no esperar esta nueva modalidad, puedan adquirir el producto lumínico y el municipio también ahí va a estar presente. ¿Cuánto tiempo va a llevar el proyecto hasta que se llegue a las 150 cuadras que tienen previsto? Los dos años que nos restan de administración, este año en curso y el próximo.